TINCHI ACÁS ABABA 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 Música 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 ¡Vamos! 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 Más mi ti Me llené, no josejé Y se me miran, ya no josejé Y me quedé así, y me quedé así Y una mujer en mi fiancé Y se me miran, ya no josejé 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 D.J.D. Punker D.J.D. Punker D.J.D. Punker D.J.D. Punker D.J.D. Punker D.J.D. Punker ¡Suscríbete al canal! DJ The Punker 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!